Estaban tres locos en un avión con tremendo alboroto y de repente el piloto le dice al copiloto vaya a ver qué les pasa a esos tipos y el copiloto se dirige a los locos y vuelve a la cabina del avión más tarde el piloto le pregunta qué hiciste para que se quedaran quietos bueno nos pusimos a jugar a la escuelita y les mandé tarea minutos después vuelven a alborotarse nuevamente el piloto da la orden al copiloto para que vaya a ver qué está pasando esta vez el copiloto se va y regresa después de mucho tiempo el piloto le pregunta y ahora qué les hiciste bueno revisé sus tareas y como habían hecho tan bien les abrí la puerta para que se fueran al recreo